Buen día mis señores del canal de YouTube, Dios me los bendiga, quiero invitarlos a que se suscriban al canal y que activen la campana para que siempre estén actualizados de todos los temas de interés que nosotros subimos a este canal de responsabilidad social. Estamos ubicados en la vía Ricardo J. Alfaro, edificio Century Tower, piso 5, oficina 517. En el día de hoy nosotros queremos hablar de temas migratorios. Vamos a hacer varias cápsulas informativas donde hablaremos de los decretos que han salido en el año 2021. Hablaremos del decreto 197, hablaremos del decreto 198, decreto 199, el decreto ejecutivo 88 y de la resolución 636 del 27 de enero del año 2021. Nosotros como firma de abogados estamos prestos para ayudar a todos los extranjeros en la ciudad de Panamá y de cualquier parte del mundo que quiera ingresar de una forma legal y responsable a nuestro territorio. Vamos a iniciar con la resolución número 636 del 27 de enero del año 2021. Nosotros por efecto de tiempo hemos analizado que un vídeo no puede ser tan largo porque aburre a la persona. La resolución 636 del 27 de enero del año 2021 manifiesta lo siguiente. Para todos aquellos extranjeros que están en el territorio nacional a raíz de la COVID-19 que azotó el mundo entero, eso lo que ha dado, lo que ha llevado que muchas empresas hayan cerrado, muchos trabajadores quedaron sin empleo y en ausencia de un ingreso fijo, entonces mal podría un extranjero renovar sus papeles o estar al día. Este decreto, vuelvo y repito, la resolución, corrijo, 636, manifiesta que extiende hasta el 30 de junio del año 2021 el periodo de todos los permisos de residencia de extranjeros que se vencieron, ojo, a partir del 13 de marzo del 2020. Recuerden que el 19 de marzo del año 2020 el gobierno nacional, el gobierno de la república de panamá, decreta el cierre completo de todas las empresas, tal como lo manifiesta el decreto que se emitió aquella vez, el ministerio de salud, el cierre de todas las empresas a nivel nacional. Entonces, el servicio nacional de inmigración reconoce desde el 13 de marzo del 2020 que dichos trámites se extienden, incluyen carnet de permisos provisionales, visas de no residentes, carnet de estadía judicial, carnet de regularización migratoria y estadías en calidad de turista. Todo permiso o estadía que venza dentro del periodo antes indicado no generará multas por vencimiento. Bien, a veces el extranjero siempre yo escucho las personas que dicen me dijeron y entonces nos la pasamos de decir de boca en boca de que me dijeron, pero la resolución 636 de enero del 2021 manifiesta de que todo extranjero hasta el 30 de junio del 2021 no va a generar multa por ese vencimiento. Y alguien dirá, pero licenciado explica un poco más eso. Supongamos que usted tenía que hacer una renovación en el mes de abril del 2020, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, hasta junio, me pasé. Usted no tendrá que pagar una multa porque hay personas que están preocupadas y dijeron a mí se me venció el trámite que tenía en la República de Panamá, X fecha, y ahora cuando yo vaya al Servicio Nacional de Migración me van a cobrar una multa. Bueno, esta resolución manifiesta que el extranjero tiene hasta el 30 de junio, o sea, hasta este mes, para personarse a reactivar el permiso que tenga que hacer sin tener que pagar multa. Sigue diciendo esta resolución, hasta el 30 de junio del 2021, el periodo en que los residentes permanentes que se encuentren fuera del territorio nacional puedan permanecer así sin que esta situación conlleve a la sanción estipulada en el artículo 31, número 3 del decreto ley número 3 del 22 de febrero del 2008. Igual también como vigente los certificados, este es muy importante que el extranjero lo tenga presente, los certificados de nacimiento y certificado de matrimonio previamente expedido y que se hayan expirado durante el periodo comprendido entre el 13 de marzo al 31 de enero del 2021, se le reconocerá su vigencia hasta el 31 de junio del año 2021. Lo que sucede es que recuerden, todas aquellas personas, que los documentos tienen cierta vigencia ante el Servicio Nacional de Migración. Y vuelvo y repito, el Servicio Nacional de Migración, dará como válidos aquellos certificados de nacimientos, matrimonios, previamente expedidos y que se hayan expedido durante el periodo, ojo, del 13 de marzo del 2020 al 31 de enero del 2021. Se le reconocerá su vigencia hasta el 31 de junio del año 2021. Significa de que si usted presenta el día de hoy algún trámite con estos documentos que entre comillas ya están vencidos, pero que la fecha límite es 31 de enero del 2021, el Servicio Nacional de Migración tendrá como válidos dichos documentos para que usted realice el trámite. En la próxima cápsula estaremos hablando del Decreto Ejecutivo 88, de una forma más sencilla, más explícita. Cualquier cosa ustedes nos pueden escribir a mi WhatsApp más 507-6677-7191. Dios me los bendiga.